¿Qué es la interconexión eléctrica? ¿Qué es la interconexión eléctrica? ¿Qué es la interconexión eléctrica? Que empezaría simultáneamente de los dos países para llegar a un punto de encuentro en la frontera Según las autoridades panameñas este es un proyecto ganador para ambos países Va a permitir que Panamá entonces pues reciba una energía más barata Y además pueda cobrar esa energía cuando Colombia la venda de Costa Rica hacia el norte La idea es que esta interconexión comience a funcionar en 2014